Hola, mi nombre es Micaela y yo soy Elena. Hoy vamos a hablarles sobre cómo hacemos valer nuestros derechos. ¿Qué pasa si alguno de nuestros derechos es violentado? Nadie debe violentar los derechos de las demás personas, ni siquiera porque no hayan cumplido con alguno de sus deberes. Si nuestros derechos no son respetados, podemos ir al tribunal a buscar ayuda. El tribunal es el lugar al que van las personas cuando necesitan resolver problemas relacionados con las leyes. En los tribunales trabajan los jueces y las juezas. Los jueces y las juezas estudian las leyes y ayudan a las personas a resolver conflictos. Ella es una jueza. Jueza, ¿qué son las leyes? Las leyes son reglas que todas las personas debemos seguir para vivir de manera justa y segura. Todas las personas somos diferentes, pero iguales ante la ley. Esto significa que aunque nos veamos diferentes y pensemos diferente, compartimos derechos y deberes. Todas las personas tenemos derecho a participar en la toma de decisiones que nos pueden afectar. ¿Verdad, jueza? Así es. Y los intereses, preferencias y preocupaciones de quienes acuden al tribunal deben ser escuchadas y tomadas en cuenta por el juez o la jueza. Nuestro deber es decir la verdad sobre lo que sentimos y pensamos. Muchas gracias, jueza. A ustedes. Todas las personas tenemos la responsabilidad de proteger nuestros derechos y respetar los derechos de las demás personas. Los derechos y los deberes ayudan a que las personas puedan vivir en paz en la comunidad. Respetar esas normas es lo que llamamos civismo. Una persona cumple con sus responsabilidades cívicas cuando respeta las leyes y contribuye al buen funcionamiento de la comunidad. Te invitamos a contribuir al bienestar de las personas de tu comunidad, cumpliendo con tus deberes, reconociendo y respetando los derechos de las demás personas y haciendo valer tus derechos. Recuerda que todas las personas tenemos el deber de promover la sana convivencia. Gracias por acompañarnos.